Alejandro el Grande y hasta el hombre araña, por supuesto, que los peores enemigos del museo son la lluvia y el viento, por eso todos los días hay que hacerle apelitos para que las esculturas luzcan y requeridas. Queda vamos a Karmandú, la capital de Nepal, la tradición de la diosa viviente Okumari, que es esta niñita a la que pasearon por toda la ciudad en un elaborado carruaje. La niña de tres años es considerada como la encarnación de una diosa hindú y cuando llegue a la pubertad será reemplazada por otra pequeña. Tradicionalmente, la Karmandú vive en un lujoso palacio de la capital, el cual solo puede salir en ocasiones especiales, como este festival que marca, por ejemplo, el final de la temporada de los monzones, que son como los huracanes en esa parte del mundo. Y la doctora en Colombia ha desarrollado un método con el que asegura...